¿Qué es Solibri? Buenas a todos y bienvenidos a esta conferencia BIM Virtual. Somos Solibri, una empresa finlandesa que pertenece al grupo Nemechek. Llevamos en el mercado más de 15 años, somos líderes en validación automatizada de modelos BIM. Nuestra misión es desarrollar y comercializar soluciones que mejoren la calidad de los modelos BIM y hacer que todo el proceso de diseño sea lo más productivo posible. Somos pioneros en el suministro de software listo para su uso, para la comprobación y análisis de los modelos. Y también nuestra base de clientes es bastante alargada y variada, puesto que tenemos propietarios de empresas, administraciones públicas, consultores, constructores, empresas multidisciplinares, etc. Nuestra solución principal es Solibri Maduro Checker, que es el que comprueba y valida los modelos BIM. Y también tenemos gratuitamente Solibri IFC optimizador, que es lo que hace es reducir el tamaño de los ficheros IFC a un 20% de su tamaño inicial. Al igual que Solibri Mobile Viewer, que es un visualizador de los ficheros IFC para nuestra contemplación, si necesitamos comprobar cosas visualmente. Naturalmente también ofrecemos consultoría BIM, siempre relacionada con servicios de validación en referencia a modelos BIM. Estamos alrededor del mundo, empezamos en Finlandia, después en Estados Unidos, posteriormente en Inglaterra, Alemania y España. Asociados a nosotros tenemos diversos partners que de alguna manera están metidos en el mundo BIM y que aunque repartan o distribuyan diferentes plataformas softwares, siempre tienen como parte de su distribución a Solibri. El conocimiento inherente de lo que es BIM lleva ya muchos años dentro de nuestro ámbito de trabajo. Como decía anteriormente, tenemos diversos tipos de clientes, desde administraciones, como podéis ver allí, pasando por constructoras, también diferentes arquitecturas igual que multidisciplinares y también empresas que tienen, digamos, su propio portafolio de edificios que quieren gestionar. Como por ejemplo es el caso del US Army Corps y otros. Pero ¿por qué todo este follón del BIM? Ya llevamos hablando ya muchos años. Pero la realidad es que la construcción pierde un 30% de su capacidad o eficiencia en cuanto a gastos al producir nuevos edificios. En Inglaterra han decidido que esto lo quieren parar y quisieran que se mejorara con BIM. ¿Cuáles son los problemas principales que nos llevan a trabajar con BIM? Por ejemplo, problemas de diseño que no hemos recogido cuando teníamos que haberlo visto. Al revisarlo no hemos sido capaces de detectarlo. Al extraer mediciones, naturalmente nuestros costes o estimación de costes no son los correctos. Y si todo esto pasa y encima lo llevamos a fabricación para llevarlo a obra, llevan ya inherentes esos propios falsos problemas y cosas de por el estilo. Esto nos lleva a riesgos que no deberíamos de asumir. Tenemos que rehacer bastante trabajo que cuesta tiempo. Y no va a afectarnos a nuestra interoperabilidad, nuestras compras, nuestra logística. Especialmente utilizar métodos falsos que luego no nos llevan a buen camino. La cuestión es que, bueno, habéis visto esto seguramente en diversas ocasiones. Estoy seguro que se habrá cubierto ya, pero la realidad del BIM es que necesitamos poder trasladar el esfuerzo que, como veis aquí, tiene poco coste cuando estamos al principio del proyecto, es decir, muy poco coste, pero cuando nos acercamos hacia el punto ya de construcción, ¿qué ocurre? Que hacer cualquier cambio nos va a costar mucho. Entonces, es importante que esta curva de Gauss que veis aquí, se recoja hacia el frente cuando podemos cambiar toda la información. Para eso utilizamos BIM. La cuestión es que vamos a salir de un proceso verdaderamente lineal, como estáis viendo aquí, que es el diseño, licitación, construcción y luego entrega para poderlo utilizar en operaciones. Vamos a traer hacia adelante, ¿verdad? Y involucrar a los diferentes agentes que están formando parte de este proyecto. Entonces, nuestra misión principal es que podemos, con BIM, desfasar estas actividades para que podamos, de alguna manera, controlar el proyecto, acortar tiempos, pero llevar un control de calidad apropiado. En muchos casos, especialmente en empresas que se relacionan con ámbitos públicos, hay que hacer, y ya también, perdón, empresas también privadas, lo que se llama un soft landing. Soft landing es que cuando se entrega el edificio, hay que ponerse a trabajar con él para que verdaderamente funcione y lo que se ha pretendido hacer en el proyecto verdaderamente responda a lo que se pretende. Y después se pasa para el cliente que continúa con su labor de mantenimiento y gestión del edificio. Es importante tener en cuenta que en el mundo BIM hay diferentes actores. Es decir, hay aquellos que producen información, como podéis ver aquí las disciplinas de MEPI de arquitectura, el diseño y demás, pero en realidad la mayor parte alrededor de esta rueda son aquellos que necesitan esa información. Nosotros nos posicionamos como Solibri en la capacidad, como una plataforma centralizada, de poder gestionar esta información de manera apropiada. Lo que ocurre actualmente es una división entre aquellos que producen información de diferentes ámbitos de los modelos BIM a aquellos que necesitan esta misma información cuando tienen que o bien desarrollar con el proyecto o cuando reciben esa información para construir ese proyecto o finalmente cuando ya tienen que operar con él. Entonces nosotros pensamos que la mejor forma de hacer esto es poner el proyecto en el centro. Y este es el que va en realidad a mandar lo que necesitamos hacer con este. Si nosotros somos capaces de extraer información nativa que viene de aquí abajo de los productores, procesarla de alguna forma que podamos después filtrarla hacia aquellos que la necesitan o devolverla a aquellos que tienen que reparar algún problema, alguna incidencia que tenga el edificio, pues vamos a poder gestionar muy bien el proceso BIM de nuestro proyecto. Aquí también podemos introducir a otros agentes como puede ser la propiedad o el gestor de proyectos, el Project Manager, para que puedan tener una visión global de lo que está ocurriendo en el proyecto BIM y que no se convierta en una caja negra que a menudo ocurre. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es el Open BIM? ¿Qué nos ofrece Open BIM? ¿Y por qué la industria AEC necesita cambiar? Como bien sabemos, el sector de la edificación ha experimentado un cambio negativo en eficiencia en las últimas décadas. Y como sabemos también, este sector se compone de muchas disciplinas especializadas. Para construir y operar un edificio, todas las disciplinas necesitan trabajar juntas de manera eficiente con la misma información. En los procesos convencionales, se intercambia información sobre el papel, aunque éste sea digital, lo que permite muchas interpretaciones y errores en cuanto al diseño y la puesta en obra. En los proyectos convencionales, costosos errores son el resultado de la falta de información coordinada, que no permite terminar a tiempo y que conlleva a exceder el presupuesto. ¿Cómo cambia esta situación cuando utilizamos BIM? Al compartir toda la información de todos los actores a través de un formato abierto y común, todos los actores pueden trabajar de manera eficiente y sin errores. Un modelo de información del edificio, o BIM, es una representación digital de un edificio real. Es decir, cada objeto en el edificio real está representado por una representación digital en el BIM. Toda la información del proyecto se comparte a través de un formato común. IFC, todos los actores del proyecto, pueden acceder a la información relevante cuando la necesitan y pueden trabajar juntos de manera eficiente. ¿Cómo queremos trabajar? Tengamos un ejemplo, una escuela. El cliente documenta el proyecto en una base de datos que sigue el ciclo de vida del inmueble. El equipo de diseño diseña el edificio de acuerdo con los requisitos del cliente. El edificio se modela mediante numerosos objetos digitales y uno de ellos para este ejemplo es una puerta. La puerta se elige de una biblioteca de objetos en el software de diseño, o la plataforma BIM. En esta plataforma se puede especificar su ubicación, así como las mediciones e incluso los valores de transmisión térmica, por ejemplo. El arquitecto posiciona el edificio en un mapa digital para transmitir su ubicación a los que la necesitan, como por ejemplo la constructora. El equipo del proyecto a través de BIM coordina las disciplinas y puede analizar los costes del edificio y del ciclo de vida. El modelo BIM se puede enviar a las autoridades locales para obtener un permiso de construcción. Ya se está haciendo en Singapur, por ejemplo. El servidor de las autoridades lo comprueba a través de la base de datos y puede aprobar el permiso de construcción. El constructor utiliza el modelo de información del edificio, es decir, el BIM, para establecer una buena comunicación con los proveedores de productos con el fin de crear su propia estimación de costes. El constructor a continuación selecciona la mejor oferta para los productos que va a utilizar, en este caso nuestra puerta. Siguiendo las pautas del programa de construcción, la puerta se envía entonces a la obra en el momento oportuno. Una vez en funcionamiento, la persona de mantenimiento identifica a la puerta con su dispositivo móvil y registra un posible daño. La información relevante de la puerta está disponible para que pueda realizar un pedido para las reparaciones. Las reparaciones quedan registradas en el sistema de software de ciclo de vida. La Building Smart permite el intercambio de información, de geometría y datos de manera estandarizada. Los diccionarios de datos permiten el intercambio de información para que las diferentes plataformas BIM entiendan tanto la geometría como los datos incluidos. Esta es la manera en que podemos hacer que el sector de la edificación sea más eficiente y más sostenible, manteniendo una trazabilidad adecuada. Solo se puede conseguir esto si utilizamos un formato abierto para todos que esté estandarizado en cuanto al diseño, las compras, el montaje y las operaciones del dispositivo. Como podéis ver, nuestro esfuerzo es hacia el Open BIM porque sabemos que IFC nos puede permitir este intercambio de información. Ha habido muchos detractores con relación al IFC diciendo que no funciona y cosas de por el estilo, pero en breve os explicaré por qué es importante utilizarlo de esta manera. Entonces, ¿qué es un modelo BIM en realidad? Un modelo BIM, además de todo el tema geométrico que estamos viendo y demás, es un intercambio de información, un intercambio de información entre servidores y aquellos agentes alrededor del proyecto, que naturalmente va a tener cosas como, por ejemplo, componentes geométricos, de contexto, relaciones, descriptivos, atributos y demás. Esta información es inherente dentro de lo que es el modelo. Pero también tiene información relacionada con normas y cosas como protocolos, reglamentos, buenas prácticas que no están dentro de este modelo. Lo que nosotros intentamos hacer con cualquier caso es que si tenemos una información que va creciendo con nuestro proyecto, se vuelve bastante cacófona. Es decir, tiene mucha información, es difícil de discernir. Y también va aumentando en tamaño, pero en tamaño bastante significativamente. Y claro, todo esto lo que nos ocurre es que tenemos muy pocos elementos visuales para poder asegurarnos de que lo que estamos viendo ahí está siendo, digamos, procesado o que tengamos algún tipo de control de calidad sobre él. ¿Qué ocurre? Que al tener esta información que es, como digo, bastante cacófona, que se va incrementando muchísimo en su tamaño, de repente se nos va a escapar, desgraciadamente, bastante información. Le damos aquí un poco de basura, pero puede ser cosas que están ahí de sobra o cosas que falten o cosas que no estén en su sitio apropiadamente o que no tengan la etiqueta reglamentaria o que no sea lo que nosotros buscábamos en ese modelo. Entonces, una de las cosas que hace Solibri es como si fuera un corrector autográfico. Va a ver qué es lo que no está funcionando según las reglas que nosotros tenemos ya inherentes en el sistema. En este caso, simplemente a título de información, estamos poniendo unas habitaciones que si no están bien definidas, pues no vamos a poder calcular para el HVAC ni tampoco vamos a poder sacar mediciones, está claro. Entonces, para esto, como decía anteriormente, necesitamos reglas. Y las reglas no solamente son así, sino que son de una manera inteligente, que tienen ciertas condiciones, que tienen un comportamiento y que nos va a permitir ser bastante más eficientes en la manera en que vamos a procesar nuestro modelo. Entonces, estos elementos que bien pueden ser inherentes o externos a nuestro modelo, necesitamos de alguna manera poderles cualificar, poder garantizar esos datos. Y para eso, nosotros queremos las reglas, como decía. O sea, si podemos describir, lo podemos comprobar y lo podemos garantizar. También es importante y que nos ocurre muy a menudo cuando desarrollamos proyectos, el poder contrastar diferentes versiones. Es bastante difícil no solamente el aspecto que pueda tener geométrico, sino también elementos o propiedades inherentes que debemos de poder contrastar para saber que tenemos la última versión. Y naturalmente, los modelos deben de poder de alguna manera cederarse. ¿Qué decir esto? Que podamos ponerlos todos en un mismo sitio para contrastarlos, para saber lo que hacen. Entonces, nuestro primer concepto es este, asegurar la calidad de cualquier dato real o inferido con lógica. También es importante tener en cuenta que vamos a necesitar clasificar lo que hay dentro de nuestros elementos de BIM. Entonces, si no vemos cómo están compuestos, qué son y demás, no vamos a poder hacer estas comprobaciones. La clasificación para nosotros es muy importante. Puede ser un estandarizado como ya tenemos alrededor del mundo, que hay diferentes tipos de clasificaciones o algo que nosotros queramos hacer personalizadamente. Para esto necesitamos también un filtro o cesta de selección que nos va a permitir trabajar con esta información. Esto es un aspecto importantísimo de Solibri. y finalmente poder extraer esta información de manera lógica que una vez pasada diversas veces podremos sacar o extraer un formato COBI que nos va a permitir llevarlo a aquellos que tienen que gestionar el edificio posteriormente. Entonces, nuestro segundo concepto es seleccionar, informar y exportar cualquier dato real o inferido que podamos tener dentro de nuestro proyecto. Naturalmente, el acceso a todos los modelos en cuanto a Solibri, que os he explicado anteriormente, es por IFC. ¿Por qué IFC? Como os decía anteriormente, es un formato ISO que obedece en realidad a más de ciento y pico fabricantes de plataformas BIM que ya son capaces de exportarlos desde hace un tiempo y naturalmente, como decía, es un formato ISO. Es decir, es aceptado, es legal y es de la forma en que trabajan casi todas las administraciones públicas para poder, digamos, albergar información en un momento crítico que es al finalizar o no necesariamente al finalizar, sino en las etapas o hitos de entrega de información que puede solicitar, por ejemplo, la GSA. Bien, en nuestro caso, ha habido, como bien decíais, gente que no estaba interesada en el IFC porque decían que no funciona. Bueno, ¿y por qué ha sido eso? Bueno, la cuestión es esta, que si nosotros estamos modelando solamente para extraer planos, pues naturalmente vamos a tener una calidad pobre de modelado. Vamos a decir que no funcionaba, me está mostrando cosas que no deberían de estar ahí. Bueno, es que las has puesto pero no te has dado cuenta. La otra cosa también que nos ha ocurrido es que la implementación por parte de los fabricantes no ha sido la que quisiéramos. En algunos casos se han echado para atrás, en el caso de Autodesk así ha sido hasta hace dos años, pero ahora sí tenemos una capacidad de exportación e importación de IFC en Revit bastante buena. Otra cosa importante que no tenemos en cuenta son las responsabilidades, es decir, nosotros no deberíamos recibir un modelo y seguir trabajando con él puesto que no nos pertenece. El ingeniero que hace la estructura es su modelo, el arquitecto que hace su trabajo es su trabajo y los demás especialistas también. Entonces, para eso también se utiliza el IFC. El IFC es una referencia que ponemos vinculada en nuestro modelo contra el cual vamos a contrastar lo que nosotros trabajamos. para que de ninguna manera podamos al final de cuentas modificar lo que a lo mejor algunos de estos diferentes colaboradores tenían en cuenta y claro, ahí se va a formar un follón bastante grande. Para eso la trazabilidad de qué se ha hecho, cuándo y por qué y de hecho necesitamos el IFC para que de alguna manera haya ley o una forma de comportamiento apropiada en la que haya claridad de la información. Entonces, el tercer concepto es incluir cualquier dato desde cualquier aplicación que exporte IFC. Finalmente, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar en una empresa. Esta empresa que va a tener que hacer todos estos trabajos no van a ser técnicos constantes de todo lo que puede salir en el mundo MIM. Son muchísimas aplicaciones. Hay que tener en cuenta que es un proceso de trabajo colaborativo y que tiene un flujo de trabajo y una organización por detrás. Entonces, cuando hablamos de gente, esta gente tiene que de alguna manera ser facilitada el poder utilizar herramientas de comprobación. Para eso, nosotros hemos pensado en los roles. ¿Qué es lo que hacen los roles? Bueno, pues los roles lo que hacen es que definen qué modelos vamos a abrir y por qué. También definen, por ejemplo, qué tipo de reglas vamos a utilizar. Es decir, si yo estoy coordinando, necesitaré ciertas reglas. Si yo soy el que produzco información para instalaciones, tendría otras reglas. Eso es importante. Y finalmente, cómo vamos a hacer que esta información fluya ante todos los agentes de una forma ordenada y coordinada. Para eso, vamos a definir qué clasificaciones necesitamos y cómo informamos de vuelta bien a través de un informe como puede ser por Excel o a través de un formato que se llama BCF, que es el Building Collaboration Format. No sé si habréis oído de ello, pero es una forma muy sencilla de poder trabajar que os ilustraré un poco más adelante. Entonces, el concepto número 4 es que los roles gestionen el proceso de control de calidad y provisión de información. Bueno, pues con el Libri Model Checker lo que queremos es combinar modelos de cualquier disciplina, también aplicar las reglas de comprobación de cualquier condición que necesitemos y poder crear informes y generar información fiable, que es de lo que se trata al final de cuentas. En BIM, la I de información es quizás la parte más importante. Entonces, con Solibre, esperamos poderlo hacer y vamos a comprobar integridad del modelo. Es decir, por ejemplo, que no haya solapes como estamos viendo aquí, que tampoco haya, digamos, elementos que queden rezagados en el cambio que hayamos hecho durante todo el proceso de diseño que no estén funcionando bien o que tengamos los componentes según la categoría que deben de tener. Es decir, nosotros que nos modelamos, hacemos una familia, ¿verdad? Podemos hacer una mesa, esa mesa puede ser un forjado con cuatro pilares. Pero bueno, si los portamos así, en realidad va a ser todavía un forjado y cuatro pilares. Entonces, para poder saber, discernir, clasificar y ver debe de ser lo que es, una mesa, es decir, un elemento de mobiliario. Pues entonces, todo el edificio debe de estar modelado según se construye y al mismo tiempo con las categorías que se entienden como tales y no elementos que no tengan significado y que no podamos trabajar con ellos. También es importante los listados, aquí listados de espacios como un ejemplo, pero en realidad podemos listar todo tipo de cosas, bien para mediciones, bien para fases, bien para acciones, bien por espacios, bien por otras cosas. Aquí es el forte de Solibri, poder informar de la información que tenemos dentro de una manera ordenada y clasificada. Naturalmente, queremos contrastar cosas como, por ejemplo, las diferentes disciplinas. En este caso, vamos a contrastar arquitectura contra estructura, especialmente cuando tenemos orificios que hay que coordinar y que no tengamos una situación que en arquitectura hemos dejado ese espacio para la puerta, pero no en estructura. Eso obviamente debemos de controlar. También es importante tener en cuenta que vamos a ver cosas muy claras y muy obvias como pueden ser todas las instalaciones que pasan por debajo de los techos falsos, pero yo creo que la parte más importante no solamente es esto, sino poder darle unas reglas de comportamiento. Es decir, queremos asegurarnos que, por ejemplo, esa tubería tiene la distancia apropiada para no pegarse contra el pilar y que, digamos, se puede mantener y que tengamos, digamos, el acceso apropiado. ¿Esto para qué nos vale? Por ejemplo, si estamos haciendo un centro de transformación de alto voltaje a bajo voltaje, vamos a necesitar saber si nos cabe el transformador o transformadores de una manera apropiada, si los podemos extraer para hacer mantenimiento y de la misma manera si podemos movernos alrededor de estos para poderlo mantener también. Entonces, esto es lo que vamos a comprobar. Es la inteligencia añadida a la geometría que ya tenemos. Entonces, con su libre, esperamos poder hacer cosas también más allá de lo que ya tiene el modelo. Por ejemplo, responder a las normas de construcción o códigos de construcción. En este caso, es un hospital en Fénix, real, en el que se contrastó, se hicieron varias evaluaciones entre ellas, por ejemplo, en los baños y de todas las habitaciones que fueran capaces de tener sillas de ruedas, que la accesibilidad fuese apropiada. ¿Qué ocurrió? Que, desgraciadamente, el círculo verde que veis aquí es el que se dejó por parte del arquitecto cuando en realidad el código necesita el rojo. Os podéis imaginar que si no hemos recogido ese fallo inicialmente, la repercusión al estilo dominó puede ser bastante alta. Y como os acordabais al principio que os mostraba una tubería con un montón de agujeros que perdían agua, este es uno de ellos. Es decir, intentar evitar que nuestro concepto inicial no tenga problemas desde un principio. Y os podéis imaginar que aquí todas las mediciones, toda la programación de espacio, sin más, quedaría muy afectada. Bueno, pues está claro que esto es algo que debemos de poder hacer. Pero no solamente es eso, además del círculo que vamos viendo aquí, poder decir que la distancia entre, por ejemplo, inodoro y lavabo sea la correcta. Que tengamos todos los agarres de los manillares que se necesitan para una persona en silla de ruedas. Que tengan las alturas apropiadas de los diferentes elementos. Que tengamos el equipamiento dentro que se necesita y no más que ese. Entonces, eso también lo podemos comprobar. Obviamente, la salida o evacuación de incendios es algo muy importante. También podremos de alguna manera ver si los recorridos que tenemos están dentro o no del código y si necesitamos o no otras salidas de emergencia porque las distancias sean demasiado largas. De la misma manera, saber que nuestra sectorización de incendios sea la apropiada porque de qué nos vale tener un espacio que no tiene lógica y poderle aplicar, digamos, la salida o evacuación de incendios cuando en realidad no estamos dentro del código de, en este caso, fuego. Entonces, es importante que podamos realizar estas pruebas inicialmente. Ahí está la inteligencia de saliente. Bueno, pues también vamos a querer ver, como os decía anteriormente, que todo un inventario como, por ejemplo, puede ser para un hospital, para un hotel, para un edificio público o cualquier otro, tenga el inventariado apropiado dentro de esos espacios en esta habitación de consulta en la que nos está mostrando esta silla roja abajo a la derecha que nos lo indica como rojo porque si veis en las otras habitaciones no tenemos, tenemos dos sillas en cada una de ellas mientras que en esta solamente tenemos una. Entonces, nos va diciendo, oye, es carente porque no tienes el número de muebles que necesitas o el número de elementos que necesitas no solamente por tipo sino que a lo mejor tengas demasiados que no funcionen. Esto es importante porque si queremos hacer una compra de mobiliario queremos sacarlo de nuestro modelo y no por listados que no se hayan contrastado correctamente. Bueno, ¿y cómo funciona todo esto? Como os decía anteriormente nosotros tenemos el concepto de federar. ¿Federa qué significa? Que vamos a poner todos los modelos juntos para poder contrastarlos y vamos desde lo general hacia lo específico. En este caso viene un fichero de arquitectura, de estructura o de instalaciones pero también podemos meter cosas de especialistas como puede ser una fachada o como puede ser una instalación específica antiincendios o cosas de por el estilo para poder contrastar. Naturalmente esto lo que necesita es que tengamos unas reglas apropiadas antes de empezar a trabajar en BIM que deben de obedecer el BEP, el Building Execution Plan, el BIM Execution Plan, el que establece por ejemplo cómo vamos a relacionar los diferentes modelos. El famoso 00 de CAD se vuelve en BIM el 000, es decir, vamos a asegurarnos que todos los modelos tienen como referencia de proyecto de coordinación ese punto y sugerimos para que los diferentes ordenadores o computadores no se sobrecarguen que tengamos este punto en el punto izquierdo inferior del proyecto y si es posible digamos en el INDE. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque cuando tenemos que calcular y va incrementándose nuestro modelo pues que no tengamos que contrastar positivos con negativos, valores positivos con negativos porque del contrario vamos a sobrecargar todo el cómputo. Entonces es simplemente una manera de evitar que esta información no esté bien organizada. Por eso insisto es muy importante que tengamos unos protocolos iniciales de cómo vamos a trabajar en el mundo BIM. Bueno, pues una vez que hemos de alguna manera federado esta información lo vamos a contrastar visualmente. Hay un proceso que vamos a aplicarle nuestras reglas, vamos a visualizarlo, comprobar la integridad de la información que tenemos y vamos a ver problemas en potencia o de alguna manera cosas que no estén bien. Para eso lo vamos a llevar de vuelta a nuestros integrantes del equipo a través de lo que llamamos anteriormente que es el BIM Collaboration Format. En realidad es como si fuera una presentación en PowerPoint en la que una persona dentro de Revit pueda simplemente a través de un plugin que es gratuito incorporar lo que se ha encontrado en Solibre, pulsar sobre esa diapositiva y llevarle directamente al sitio en el que se ha encontrado este problema. Entonces la persona que tiene que repararlo podrá hacerlo y al mismo tiempo podrá comentar de vuelta hacia el coordinador lo que ha ocurrido si lo ha arreglado o qué problemas tiene. Este último vuelve a crear un IFC y el coordinador lo va a contrastar. ¿Os acordáis que hablábamos control de versiones? Pues bueno, va a contrastar de que esta información ha sido reparada, descartará el fichero inicial y seguiremos haciendo otra rueda de comprobación como estáis viendo aquí. Una vez que este proceso se hace en diversas ocasiones pues vamos a tener información bastante más fiable ¿verdad? Y de ahí ya podremos extraer información según se necesite. Como siempre digo BIM no es abrir un grifo y que salga BIM. Entonces este proceso va por capas de definición en el sentido de que tendremos hitos de cuánta información tenemos en nuestros modelos según va progresando el proyecto. Entonces inicialmente querremos cierta información según hay más información pues tendremos otros filtros. Pero si hay que tenerlo en cuenta y de vuelta volvemos también al BEP es decir tenemos que tener un protocolo de cómo vamos a trabajar para poder tener la información apropiada cuando la necesitemos. Bueno también vamos a poder gestionar el proyecto ¿desde qué sentido? Bueno pues si vemos un problema como os explicaba anteriormente en este caso hay solapada de dos elementos pues vamos a poder crear una diapositiva como estáis viendo aquí en la que ya vamos a decirle a alguien que tiene que repararlo y que tiene ciertas fechas y que esperamos que de alguna manera esto quede reparado. Pues bien no solamente vamos a hacer eso sino que también podemos añadir más información a través de unos sistemas como podéis saber de marcaje para que sea más específico lo que queremos decir. y como os muestro aquí abajo en la parte inferior izquierda es que podemos crear ese BCF directamente desde aquí para que vaya la vuelta a nuestro colaborador o podemos extraer un informe de coordinación bien por IFC o por Excel para aquellos que la necesiten por otras razones. Acordaos de la rueda que teníamos es decir hay gente que utiliza información que se va produciendo en un proyecto y hay gente que necesita esa información para continuar con la producción de ese proyecto. Bueno pues entonces lo que queremos es que las plataformas BIM puedan de alguna manera escribir COBI para poderlas llevar a los sistemas FM que se necesitan al final. Revert lo hace ya directamente y puede poblar unas hojas COBI que son en Excel pero lo que tenemos que haber hecho a priori es haberlo comprobado que la información es correcta. Naturalmente para otras diferentes plataformas también es posible y es el tema del OpenBIM que así es como funciona. Quería decir también aquí que es importante es que no tengamos el problema de no solamente que los datos no estén bien sino de que hay gente fuera del proyecto que necesita incorporar información a ese proyecto y queremos asegurarnos de que no hay duplicación entradas inválidas entradas sin rellenar o falta de datos descriptivos que luego nos van a llevar a incoherencia de toda la información que tenemos. Entonces hay que poder poblar esa información de vuelta. Por ejemplo si ya hemos diseñado algo que va a obra y en obra se instala con otro producto deberíamos de recoger esa información y poder informar de esa información. De lo contrario no tenemos una realidad construida es muy importante. Bueno y lo que ocurre es que al final de cuentas si no hemos hecho este proceso el pobre señor o señora que tenga que utilizar un sistema FM para gestionar este edificio pues lo va a pasar un poco mal y nos ocurre a menudo que en edificios pasamos seis meses dos años intentando asegurarnos de que la información está ahí no solamente la que está inherente dentro del proyecto sino por ejemplo manuales o cualquier otro tipo de vínculos que necesitemos para mantener o tener información relacionada con nuestro edificio. Bueno pues lo que vamos a hacer aquí y las ventajas que nos aporta utilizando un comprobado de modelos es una auditoría de proyecto. Las mediciones iniciales por ejemplo si ya se han hecho en 2D contrastarlas y asegurarnos de que están bien o no. Inconsistencias de dirección de colisiones aunque sea una pequeña parte pero bueno la coordinación global sí es muy importante y como nosotros obedecemos también igual que el BIM en realidad obedece a la forma o filosofía Lean es decir que queremos construir lo mejor posible en el momento posible con el menos gasto vamos a poder hacer estas mediciones certificaciones y demás según los filtros del usuario bien por oficios por ubicación por tipos de elementos de construcción y o filtrados personalizados. La gestión de cambios es algo que debemos de poder hacer sí o sí de lo contrario nos vamos a perder y registrar estos cambios durante la vida del proyecto. La trazabilidad porque Solibri escribe por debajo un informe subyacente de qué es lo que ha ocurrido en el proyecto durante el proceso de construcción o más bien de diseño y de producción de ese proyecto obedeciendo a la 9000. Entonces también el poder volcar esta información ya filtrada y fidedigna para que podamos entregar nuestro edificio al final. Es importante saber que todo esto nos va a llevar a esta capacidad de auditoría pero también además de las mediciones que estamos viendo aquí y demás poder utilizar esta información no solamente para el contraste como estáis viendo aquí físico entre dos proyectos para asegurar que se ha hecho el trabajo sino como decía anteriormente si nos han cambiado la marca de enfriadora de Philips a Mitsubishi lo tenemos que saber cómo vamos a hacer esto. Este es el proceso que nos permitirá Solibri. Entonces lo importante de esto también es que podamos llevar este modelo virtual a la obra. Ya sé que podéis llevar un revet ya sé que podéis llevar un design review ya sé que podéis llevar muchos otros sistemas. Lo que nosotros os pedimos que consideréis es que Solibri es como si fuera un videojuego entonces a la persona que no necesariamente está muy puesta en el BIM con este sistema va a poder ver fácilmente extractos de información según las recetas que ya se han preestablecido y también poder tomar decisiones para poder medir cosas para ver cómo se coordinan para construir la próxima fase y demás. Esta información es muy valiosa en obra y estamos viendo que diferentes empresas ya en bastante magnitud la utilizan de diario pero siempre desde la perspectiva que digo gente que necesita construir y que puede poder ver esa información de forma relativamente fácil y no ser un técnico y que no se convierta nuestro BIM en una caja negra. Os decía inicialmente que hay que tener mucho cuidado que recojamos todos los fallos desde un principio y esto es parte de una documentación de inducción que la empresa constructora Skanska utiliza y para que la gente sepa a dónde puede llegar si no tienen cuidado en no descubrir un problema han hecho este diagrama en el que en la fase de diseño hemos descubierto un problema que tiene digamos valor 1 pues este problema se puede ir multiplicando por 10 si no se ha recogido acordaos del hospital que os mostraba al principio entonces es algo que verdaderamente importa y que se está tomando muy en cuenta ahora mismo entonces lo que nosotros queremos es por favor utilicemos el ratón y no utilicemos el martillo neumático que cuesta muchísimo más y bueno lo que queremos es naturalmente aportar valor ¿por qué? porque nosotros intentamos o queremos que los datos sean precisos para que podamos gestionar los riesgos que también tengamos la garantía de los datos porque será en beneficio de todos que podamos de alguna manera retroalimentar o hacer un feedback directamente para mantener el control de la producción de nuestro proyecto y que al final quede algún informe en el que se diga cuándo por qué y de qué manera se hizo o se tomó la decisión que se tomó para tener un control de responsabilidad todo esto está muy bien me preguntáis bueno ¿y cómo hacemos para extraer esta información para crear un IFB en Revit? bueno pues es bastante fácil la intención aquí es que vayáis inicialmente a la página principal de Autodesk para que tengáis siempre el último plugin que puedan tener relacionados con exportación e importación de NFC pero os sugiero también que vayáis a esta página en esta página SourceForge que es de Holanda y es bastante buena y están afiliados también con Autodesk vais a poder extraer un plugin que es relativamente gratuito y que vais a poder utilizar para que Revit pueda escribir un IFC y también pueda importar ese IFC una vez que entréis en esta página podéis descargarlo directamente que os dará lo último para el 2017 o podéis revisar diferentes versiones de Revit que tenéis aquí a la parte derecha podéis elegir lo que necesitéis bueno pues otra cosa que hay que hacer una vez que hemos instalado esto ¿qué hacemos? bueno pues directamente abriendo nuestro Revit vamos a ir siempre a la vista en 3D ¿de acuerdo? vista en 3D que tenéis aquí en la cajita superior que indico con mi ratón y aseguraos que la caja envoltoria o el bounding box no corte nada de vuestro proyecto lo que veáis aquí es lo que se va a exportar entonces tenéis que gestionar vuestra visibilidad para decidir qué elementos queréis o no exportar a IFC una vez que habéis hecho esto debéis de ir a la R de Revit y según vais bajando los desplegables llegar hasta lo que es export y en export vais a IFC pero abajo del todo como veis aquí vamos a las opciones y en las opciones iremos a las de IFC ¿por qué? porque ya viene según SourceForge que os he mostrado una matriz de exportación que ya está rellena para vosotros pero es bueno comprobarla para asegurarse de que todo lo que queréis exportar se va a exportar y luego me preguntaréis bueno pero ¿cómo sé yo esto del IFC Zone o IFC Grid? bueno si vais directamente a Building Smart tendréis estos listados sin problemas y podéis contrastarlo por ejemplo por defecto las rejillas de estructura no vienen para exportar es decir pondría aquí Not exported pues hombre deberíamos de exportarlas porque si queremos indicar que hay una incidencia en alguna parte del edificio pues es importante que la podamos ubicar entonces yo sugiero que echéis un buen vistazo y aseguraros que está ya digamos recogido en cuanto a lo que necesitéis para exportar de acuerdo una vez que hemos hecho esto volvemos a exportar como veis aquí no vamos a opciones pero si vamos directamente a exportar el IFC cuando pulsamos ahí nos abren digamos esta ventana aquí abajo os indico una cosa que se llama Assignments esto en realidad lo que va a recoger es la información del modelo es decir dónde está ubicado quién es la propiedad cómo se llama el proyecto todo esto entonces es importante que hay buenas prácticas que rellenemos esa información en nuestros modelos especialmente cuando tenemos que intercambiar información entonces os sugiero que lo tengáis ya hecho bueno aquí tenemos también dos pestañas la primera es Insertion Setup y la segunda es Modify Setup es decir podemos exportar según ya los filtros ya previstos dentro de este sistema o podemos crear el propio que queramos también aquí abajo podéis ver que está el programa o sea el proyecto que tengo abierto en Reve que tiene aquí un tick como el que vamos a extraer información podéis hacerlo para varios que podéis tener abiertos en la misma sesión pero es recomendable que lo hagáis uno por uno bueno pues entonces una vez que vamos a Modify Setup saldrá esta ventana dentro de esta ventana como os podéis ver aquí Insertion Setup para la izquierda nos muestra lo que ya tenemos preestablecido como una base como podéis ver también aquí está la GSA ¿de acuerdo? entonces diferentes entes administraciones públicas ya tienen definido cómo quieren que se les exporte esta información aquí abajo tenéis unos botones que es para abrir lo nuevo y también para salvaguardar vuestros filtros propios que hayáis hecho ¿con qué nos enfrentamos aquí? bueno pues tenemos tres lengüetas principales uno que es general los Property Sets y Advanced en general bueno viene ya por defecto con estas definiciones está utilizando el protocolo 2.3 está utilizando el protocolo 2.3 pero ya sabemos que hay un protocolo 4 pero hasta que no se pueda certificar en realidad por el momento no podemos hacer mucho con él bueno pues elegimos el 2.3 el tipo de fichero que vamos a exportar es IFC y al mismo tiempo tenemos otras casillas aquí que podemos mirar en un momento os enseño para qué bueno pues si pasamos y vamos a repasar qué es lo que queremos exportar en general queremos solamente los elementos que estén en visible en 3D nada más aquí también hay otra casilla que pone Split Walls and Columns by Level es decir que podamos cortar muros y pilares por niveles Revit tiene algunas características que te permiten hacer muros de abajo arriba en un edificio cubriendo diversas plantas igual que con los pilares mi recomendación sinceramente es que no hagáis eso yo entiendo que es más rápido y que podéis sacar planos pero si estáis involucrados en BIM debéis de modelar según se construye de lo contrario no vamos a tener información fidedigna y naturalmente lo que queremos es reducir el tamaño también del fichero para que sea más gestionable entonces vamos a hacer una versión que se llama ZIP o ZIP IFC es decir lo contrae y lo hace bastante más pequeño una vez que extraigamos esta información en IFC podemos pasarlo optimizador para que podamos todavía reducirlo más si es necesario una vez que hemos pasado de aquí vamos a ir al property sets property sets deberíamos de exportar todas las propiedades que tiene Revit las propiedades común de IFC que ya van a salir cuando exportemos todos los listados y también las bases esto es para poder sacar mediciones y es una manera ya de tener esta información fácilmente localizable cuando trabajemos con nuestro sistema luego en Advanced no os voy a enseñar aquí el próximo pero es muy sencillo simplemente que elementos que están sueltos que salgan como elementos de construcción eso es todo lo que vamos a necesitar por si hubiese elementos que no tengamos claro que hemos hecho con ellos una vez que hemos hecho todo esto si podremos exportar como veis aquí ya pulsaremos en exportación y de ahí ya empezaremos a trabajar como os he ido mostrando a través de Solibri bueno os agradezco mucho el tiempo que me habéis dedicado espero que sea de vuestro interés creo que hemos simplemente hecho una pequeña aproximación de lo que hace Solibri y me encantaría en futuras versiones de bien este tipo de reuniones poder profundizar un poco más en lo que hace Solibri directamente entonces abriríamos un modelo empezaríamos a trabajar con él y veríais o no las bondades del sistema por ahora muchas gracias por vuestra atención y espero veros en breve